En mi calle amores se me fue la vida, en mi calle amor... Listo chicas, traje la pista, todo listo, ustedes me siguen el paso. Ya pero Jaime Enrique, ¿en qué nos va a ayudar esto? Escribir una canción, no tiene nada que ver. Mira, para escribir canciones hay que inspirarse junto al pueblo, nada más, ustedes me siguen el paso y no pasa nada. Empezamos, dice, un, dos, tres. Este corazón nunca hizo tuntún, este corazón no se enamoró. ¿Y qué le pasó a usted? Tranquilla. Es que no puedo, hace mucho calor y no tengo mucha resistencia. Tú tienes que inspirarte, nada más, tú me sigues el paso tranquilita. ¿Cómo me voy a inspirar si estoy transpirada, señor? No puedo. A ver, usted se inspira cantando, sé tranquila, sí, parece bonito. Yo ya estoy perdiendo la paciencia y repito, no entiendo en qué ayuda esto de bailar. A ver, por algo me llamó tu papá y por algo me está pagando, así es que tengo que dejar ese poquito de dinero que me lleva. Así empezamos, dice, un, dos, tres. Una mano arriba y otra mano arriba. Este corazón nunca hizo tuntún, este corazón no se enamoró. Ya, ¿ves que sí? Ok. ¿Ves que sí? Sonríame. Otra vez. Pero sonríame. Ya, otra vez. Este corazón nunca hizo tuntún.